El 31,7% de la población de la Comunidad Valenciana alcanza el nivel de exclusión social y pobreza. Así lo han señalado Cáritas, de las tres diócesis de la Comunidad y la Fundación FOESA, en la presentación de su informe sobre exclusión y desarrollo social. Francisco Lorenzo, coordinador del informe, ha destacado que este porcentaje supone un millón y medio de personas, de las cuales 760.000 están en exclusión severa. Pero es un informe que analiza las últimas décadas y que lo que trata de poner de manifiesto es qué debilidades y qué fortalezas tiene nuestro modelo socioeconómico de cara a poder repensar esta realidad. Es decir, no se trata solamente de dar buena cuenta, aunque sí se hace, de lo ocurrido en los últimos cinco años, sino de un planteamiento mucho más de fondo y que es coherente, evidentemente, y que es constante a lo largo del tiempo. Con consecuencias distintas en función del ciclo económico en el que nos encontramos, obviamente, pero que es un modelo que se ha mantenido incluso tanto antes de la época de crisis como ahora en la actualidad. Junto a Francisco Lorenzo han participado en el acto los tres directores de las Cáritas Diocesanas de Segorbe, Castellón, Orihuela, Alicante y Valencia. Vemos con estos datos que es necesaria una transformación ética profunda. Hacer un verdadero ejercicio colectivo de responsabilidad civil, lo comentaba Francisco. Tiene que despertar y tiene que nacer una nueva conciencia social, una mayor participación ciudadana. Tenemos que evitar que la sociedad, que nuestra sociedad, nuestro mundo, sea perfecta en los números, pero sea invivible para las personas. Y el informe FOESA lo que nos anima a todos es al tiempo de la esperanza, al tiempo del cambio, al tiempo de que es posible un mundo más justo y que todos tenemos mucho que decir y mucho que hacer. El séptimo informe FOESA es un trabajo de investigación sociológica con 650 encuestas a lo largo de cuatro años y en el que ha participado un equipo de 91 expertos e investigadores de diferentes universidades españolas. Gracias por ver el video.